El acto de cocinar suele relacionarse la mayoría de las veces como un gesto de afecto. Pero, ¿qué valor tiene ese acto cuando se trata de la última cena de alguien condenado a morir? Editada por Dharma Books, Carla Zarate presenta su novela, Llegada a la Hora, historia de John Guadalupe, un complejo personaje chicano, cocinero de la prisión de Polunsky. Pienso que a veces es una novela de crecimiento, ya que John Guadalupe comienza a narrarte el Fistora de Niño y se va haciendo adulto hasta que llega una situación crucial en su vida en la que tiene que tomar decisiones. John Guadalupe creo que es un personaje como cualquiera de nosotros y pienso mucho en las pulsiones de muerte y de vida. Está el ingrediente de la comida. John Guadalupe es un cocinero que trabaja todo el tiempo, por supuesto, con el alimento, lo manipula y eso sería la vida. Pero a la vez es el cocinero que prepara la última cena a los condenados a muerte. Me han hablado mucho de si este personaje es bueno o malo. A mí no me gusta categorizar de esa forma porque creo que todos oscilamos entre unas y otras posturas. Yo he hecho cosas malísimas, pero también he hecho cosas buenísimas y creo que así somos todos. Y él, por una u otra razón, es muy perverso desde niño, termina aceptando un empleo como cocinero a los condenados a muerte en la prisión de Polunsky en Texas. Y ahí, bueno, ahí le pasan cosas, va, viene, recuerda mucho su infancia. Hablo de... es un tipo muy solitario, muy reflexivo y todo el tiempo se está cuestionando las cosas. Lo que más me interesa a mí, más allá de la crítica, es que todos reflexionemos sobre lo importante que es una decisión ilegal así. No es cualquier cosa condenada a alguien a muerte, pero sí incluso un poco hecho de cabeza el sistema carcelario en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.